En la tarde de este viernes 16 de febrero se conoció el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la pérdida de investidura del concejal Juan Carlos, el excandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independiente se habría presentado a las elecciones regionales estando inhabilitado pues su padre, Carlos Alberto Pégui Mejía, fue rector del Colegio San Lorenzo de Aburrá entonces aquí tenemos también a uno de los denunciantes que es Briseño, concejal de la ciudad de Bogotá Muy buenas noticias para Medellín y para Colombia el señor Juan Carlos Upegui, primo de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero acaba de perder su investidura como concejal de Medellín recuerde que desde el año pasado yo lo denuncié el señor Upegui estaba inhabilitado para ser candidato a la alcaldía de Medellín ya que Daniel Quintero le había nombrado a su papá como directivo en un colegio allí en Medellín y a pesar de que esta semana recibimos varios ataques por parte de la bodega de Daniel Quintero y de Juan Carlos Upegui allí en Medellín inventándose una serie de cosas sobre mí hoy sabemos que el señor Juan Carlos Upegui sí estaba inhabilitado tal y como nosotros lo denunciamos vamos a seguir trabajando y sobre todo vamos a seguirle haciendo control a aquellos que se creen los grandes adalides de la moral y de la ética pero que destruyen ciudades a punta de ideología y sobre todo a punta de una nefragasta gestión como la que está sucediendo en el gobierno nacional y como la que pasó en Medellín con Daniel Quintero ¡Gracias!